¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprender! Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vayas por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidar ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprender! Tiempo para saber si tú no comprenderás Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vayas por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo 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 para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Me olvidas Me olvidas Me olvidas Gracias.